Soy Kelly Baez, una mujer soñadora que siempre me gusta ponerme en nuevas metas, alcanzar mis objetivos y terminar siempre lo que empiezo. Me considero una persona responsable, trabajadora y con principios morales, teniendo la empatía como base fundamental en mi vida. Mi Ecuador, sin duda maravilloso, es un país que deja huellas en el corazón, con una ubicación privilegiada en donde podemos encontrar exuberantes selvas tropicales, impresionantes montañas, reservas ecológicas y además es famoso por sus islas Galápagos, un paraíso para la observación de la vida silvestre. Bienvenidos a Cuenca, la joya andina, una ciudad llena de historia, cultura y belleza en cada esquina. Un tesoro arquitectónico en el corazón del Ecuador, con su impresionante mezcla de estilos coloniales y modernos, creando un paisaje urbano único en el mundo. Descubre la magia de mi bella ciudad y sumérgete en la riqueza cultural, donde el arte y la artesanía florecen cada taller y galería. Y cómo olvidar sus increíbles sombreros de paja taquilla hechos a mano. La persona que me ha inspirado durante mi vida es Stephen Hawking, quien decidió vivir al máximo pese a tener una enfermedad neurodegenerativa, que le gustó primero la capacidad para caminar y después la de hablar, pero nunca la de pensar y de maravillarse ante la grandeza del universo. Como fonaudióloga, siempre me enfoco en ayudar a través de mi profesión. Por eso, mi proyecto social se llama Sembrando Sonrisas, el cual está dirigido para niños con discapacidad en el lenguaje y transmite la idea de cultivar felicidad y bienestar en los niños a pesar de los desafíos que enfrentan. Refleja la importancia de sembrar semillas de esperanza, apoyo y amor, fomentando la convención. Al igual que la empatía con cada uno de estos niños en el proceso de superar sus dificultades por medio de terapias y comunicación alcohólica. También impartiendo charlas en escuelas y colegios, para educar desde la infancia y adolescencia en no discriminar a ninguna persona con discapacidad y tener una sociedad con inclusión y respeto a cada una de las personas. Ya que una persona con discapacidad es al fin y al cabo una persona que piensa, siente y tiene opiniones propias y deseos. AMI Ecuador 2024, face of beauty, no matter what we have, we can always find a way to have left someone else.